Hola, me llamo Patricia. Tengo 16 años, pero cumplo 17 el 14 de diciembre. Estoy soltera, aunque me gustaría conocer a un chico sincero, sensible y cariñoso. Si es guapo, mejor. Soy liberal y muy divertida. No me interesa la política, me aburre. Soy fiel a mi religión. Es perfecta porque me la he inventado yo. Mis películas favoritas son La saga entera de Crepúsculo, Dirty Dancing y Resacón en Las Vegas. Estudio en el Sagrado Corazón. Está exactamente aquí, mira. Entro a las 8 y salgo a las 3. Voy a comer a casa, pero cuando llego aún no ha llegado nadie. La tele me encanta, lo veo todo. No soporto a las señoras que se cuelan en el súper y luego dicen que no se dan cuenta. Y me hacen gracia las que cuando ven a un grupo de jóvenes un domingo a las 7 de la mañana piensan que han madrugado. Si es que lo de las señoras es muy fuerte. Me gusta cualquier tipo de música, siempre que se pueda bailar. Salgo todos los viernes y los sábados con Marta y Ana. Son mis dos mejores amigas. Mira, aquí estamos las 3. En esta estamos de fiesta. En esta otra en Roma. Fuimos de viaje de estudios. ¿Quieres ver el álbum entero? Hola, me llamo Patricia. Tengo 16 años, pero cumplo 17 el 14 de diciembre. Estoy soltera, aunque me gustaría conocer a un chico sincero, sensible y cariñoso. Si es guapo, mejor. Soy liberal y muy divertida. No me interesa la política, me aburre. Soy fiel a mi religión. Es perfecta porque me la he inventado yo. Mis películas favoritas son la saga entera de Crepúsculo, Dirty Dancing y Rastro...